Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les presentamos un nuevo video y ¿de qué se trata? Bueno, acá tenemos demasiados Shopkins. Si no saben lo que son los Shopkins, les muestro. Son como cosas chiquitas que miren. No sé, hay sombreros, manteca, papas fritas, hay de todo. Y bueno, mi papá me va a ir dando en estos Shopkins y sus ojos cerrados. Voy a tener que adivinar cuál es. ¿Empezamos? No, primero contanos cuáles son. El primero qué es, a ver, mostrarnos uno por uno. El primero es una televisión. Bueno, voy a ponerlo así y anda contándonos. ¿Esto? El primero es una televisión. Y ven. Buenísima. Genial. Bien. El segundo son unas papas fritas. Bien. Cuatro papas fritas. El otro que es muy tímido porque cuando se corta, llora por eso es tímido. Una cebolla porque viene un poco cuando la cortás, llora. ¿Entienden? Ah, ahora sí. Y esto, una hamburguesa con mayonesa, huevos, y no sé qué, remolacha, no sé. Remolacha. Acá un zapato genial. Miren. Zapatilla. Bueno, una zapatilla, un zapato. Eso no solo. Y bueno, miren, es de color violeta, de color verde. Y bueno, me encanta. Y ahora, una mantequilla, de color amarillo, con el, con no sé, con el popper pileta. Bueno. Ahora, otra, una cafetería. Una cafetera. Una cafetera. Bueno. Y miren. Ahora seguimos. El taco. Miren el taco. Buenísimo. ¿Shopkins se llaman estos? Sí, Shopkins. Y el que más me gusta a mí, el sombrero. Es el sombrero, porque tiene un poquito ahí. Dale, ¿empezamos? Dale. A ver. Yo te voy a dar uno y vos tenés que adivinar cuál es. A ver. No, vale abrir los ojos, eh. Tenés que tocar por la textura. La tele. Muy bien. A ver, ¿cuál le vamos a dar? Vamos a darle. La zapatilla. Muy bien. A ver. La zapatilla. No. Oh. Fallaste. A ver. Mirá para arriba. La cafetería. La cafetera. Muy bien. Muy buena. Seguro. No, no vale abrir. No estoy abriendo. Es... El taco. ¿Qué dijiste? El taco. Pero fuerte, decirlo. Bueno, el taco. Dale. Dale. La cebolla. A ver. Muy bien. El sombrero. ¿Sombrero era? Sí, muy bien. A ver. A ver, te voy a dar uno ahora. Te voy a dar uno. No, estás espiando, eh. No, no lo estoy espiando. Eso. Estás espiando. La hamburguesa. Muy bien. Bueno, último, a ver. Vamos a ver el último Esperame ¿Mantequilla? ¡Sí! ¡Muy bien! Buenísimo el juego de los Shokies Ahora yo te lo voy a dar a vos Bueno, después lo hacemos Bueno, chau chau Besos Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Y compartilo ¡Abrazos amigos! ¡Abrazos!